La famosa actriz Demet Özdemir fue vista recientemente en Madrid, la capital de España. Özdemir, que lleva mucho tiempo explorando las bellezas de España, pasa estas vacaciones descansando y recuperando nuevas energías. Demet Özdemir, que deambula por las calles históricas de Madrid, visita museos famosos y prueba las delicias locales, comparte estos momentos con sus seguidores en sus cuentas de redes sociales. Los momentos especialmente agradables bajo el sol y la vista única de la ciudad atraen la atención de los aficionados. Sin embargo, surge una pregunta curiosa, ¿cuándo regresará Demet Özdemir a Turquía después de estas hermosas vacaciones? Según información obtenida de su círculo más cercano, los planes de Özdemir de regresar a casa aún no están claros. Sin embargo, se dice que tiene previsto quedarse en Madrid un tiempo más. También figura entre las informaciones que Demet Özdemir planea abrir una nueva página en su carrera con su regreso. Se afirmó que el actor, que ha estado alejado de los sets durante mucho tiempo, comenzará los preparativos para nuevos proyectos después de las vacaciones. Después de este periodo de descanso, los fanáticos de Demet Özdemir esperan ansiosos por saber con qué proyecto la verán en las pantallas. Hay grandes esperanzas de que Özdemir deje su huella en el mundo de la televisión con su energía renovada y sus nuevos comentarios. Gracias por ver el video.